Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la quinta cumbre de agendas locales de género. En este espacio virtual desde el estado de Colima que presentamos el día de hoy la mesa redonda de la ley de ciencia y tecnología, un enfoque desde la visión de las mujeres. El día de hoy estarán con nosotros la senadora Beatriz Paredes, la diputada Maribel Solís, la doctora Marta Leal y la doctora Aide Orozco. Para comentarles un poquito sobre la metodología iremos presentándolas con el orden en que las mencioné. Tendrán diez minutos para poder presentar su exposición y una vez terminada la participación de cada una de ustedes pasaremos a preguntas y respuestas. Iniciaremos por la senadora Beatriz Paredes, me voy a permitir leer su semblanza, un poco de su semblanza y de la gran trayectoria que tienen todas, vamos a resumirlo un poquito por los tiempos. La senadora Beatriz Paredes, mexicana originaria del estado de Tlaxcala, México, es licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, es autora de varios libros, de numerosos artículos de revistas, actualmente es senadora de la república y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ha sido gobernadora de su estado natal Tlaxcala, diputada local de la 48ª legislatura del Congreso de Tlaxcala, ha participado en el poder legislativo en diferentes legislaturas, en el poder ejecutivo federal, en la Secretaría de Gobernación, fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político, en la Secretaría de la Reforma Agraria, fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. Ha recibido, entre otras, condecoraciones de la República Federal de Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos de Mujer del Año, del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, del International Women Forum, Mujer en el Desarrollo Rural, del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgada por la Fundación México-Americana y la medalla Rosario Castellanos. Senadora, le cedo el uso de la voz para que pueda presentarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a el conjunto de instituciones organizadoras de esta Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, la gentileza de haberme convocado, decir que para mí es muy grato saludar a quienes están compartiendo este panel, con especial aprecio a la diputada Maribel Solís, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Saludo a Marta Leal, desde el cerro de la CIA, y le pido a la maestra Hideo Orozco que me haga el favor de transmitirle un saludo a la doctora María Elena Álvarez Builla, del CONACYT. Muchas gracias, Gloria Marmolejos, por tu activismo, por tu disposición, por tu generosa invitación. Me convocaron para participar en el taller Ley de Ciencia y Tecnología en México, una mirada desde la participación de las mujeres. Debo decirles que siempre considero un privilegio participar en Colima. El hermoso estado de Colima, para quienes nos están viendo desde otras partes del mundo y desde otras partes del país, es un lugar donde el verde esmeralda de su naturaleza hace un continuo con el verde jade del Océano Pacífico. Es uno de los espacios más bellos y privilegiados de nuestro ecosistema mexicano. Y ha sido, en lo que concierne a la participación de las mujeres, ejemplo y vanguardia. Desde aquí, rindo homenaje a la profesora Griselda Álvarez, quien fuera la primera mujer gobernadora en México, en el país, siendo electa precisamente en el estado de Colima. Entro al tema para el que fui convocada. ¿Cómo abordar el análisis de una ley desde una mirada femenina? Y diría yo desde una mirada feminista. Si somos rigurosos, debemos decir que en primer término, tendríamos que garantizar que la legislación no reproduzca la inequidad de género. Y si es posible, identifique e impulse acciones afirmativas por de la participación de las mujeres. De vencer las inequidades y generar oportunidades igualitarias. Sin embargo, esto que suena a una abstracción, quisiera abordarlo específicamente desde la problemática de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Quiero decirles que en un texto que hice de tiempo atrás, que se llamó Crónica del Porvenir, era un relato sobre una historiadora que narraba la historia de las mujeres y que lo narraba desde una visión desde el año 2030. Y veía para atrás qué había pasado en el mundo para lograr una nueva etapa de participación de las mujeres. Y decía esta historiadora imaginaria que lo que sucedió fue una síntesis de un conjunto de elementos que se sintetizaron, y utilizo el término porque aquí hay varias científicas viéndome, saben que la síntesis con distintos elementos se provoca una fusión que hace que las cosas sean distintas, cualitativamente distintas. Entonces, esta hipótesis es que en el siglo XX se sintetizaron los siguientes elementos. La generalización del acceso a la educación por parte de las mujeres. En el curso del siglo XX, la irrupción de la mujer en las aulas fue vertiginosa y con ella la apropiación de su conciencia. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo, con la revolución industrial en el siglo XIX, las guerras mundiales y las magnas crisis económicas del siglo XX, se dio el gran proceso de integración de las mujeres al empleo remunerado y con ello la apropiación de su autosuficiencia. No es que las mujeres no trabajaran antes, las mujeres siempre hemos trabajado, pero fue la incorporación masiva al empleo remunerado y la apropiación de la autosuficiencia. La posibilidad del acceso generalizado a los anticonceptivos que derivó en la desmitificación de la sexualidad y propició la apropiación de su cuerpo. Este es un tema en el que me voy a detener dentro de unos momentos. La existencia del divorcio sin una connotación de estigma social que impulsó la apropiación de su personalidad civil. La generalización del sufragio para las mujeres que rehabilita su presencia política y constituye la apropiación de su personalidad ciudadana. Y el surgimiento del movimiento feminista que plantea una visión distinta del mundo y reivindica el derecho a apropiarse de la construcción de la historia. Reivindica el derecho a ver los acontecimientos con una mirada de mujer. Me quiero referir a la invención y producción generalizada de los anticonceptivos. Es una conquista científica. Fueron los científicos los que produjeron, hicieron posible la producción de los anticonceptivos. Y el impacto sobre la realidad de la vida cotidiana de las mujeres fue determinante. Cambió nuestra relación con nuestro propio cuerpo y con nuestra sexualidad. En ese sentido, una de las cuestiones que significa tener una visión con mirada de mujer. No sólo en cuanto a la legislación, sino en cuanto a la política de ciencia e innovación tecnológica, tiene que ver con la identificación de los problemas que enfrentan cotidianamente las mujeres y cómo el desarrollo científico y la innovación tecnológica puede hacer mucho más sencillas sus cargas y puede simplificar sus tareas y liberarles tiempo. Yo creo que ahí hay un mundo enorme en relación a los temas del agua. La escasez de agua a quien más afecte es a las mujeres, porque las mujeres son las encargadas de administrar la suficiencia de agua en sus familias. Si no hay agua en un hogar, quien está martirizándose es la mamá, porque qué, cómo van a beber sus hijitos, cómo los va a alimentar, cómo va a poder cocinar. Si no hay agua, cómo va a poder realizar la tarea tan relevante en el hogar como es que la ropa esté limpia. Por eso, en los grandes escenarios de pobreza se ven decenas de mujeres yendo hacia el río con cubetas para obtener agua para la sobrevivencia. Yo creo que el tema del agua es un tema importante para todos los seres humanos, pero es particularmente importante para las mujeres. Desarrollar investigación y tecnologías apropiadas para el cuidado del aprovechamiento racional del agua parecería ser muy importante. Entonces, para hablar metodológicamente, hacer un análisis de la problemática social que incide más en la discriminación de las mujeres para que muchas de las investigaciones de los científicos y muchas de las innovaciones tecnológicas estén destinadas a atender esos problemas. Te pido, mi querida Gloria, que me hagas una seña cuando ya lleve yo nueve minutos, por favor. Segundo, si la educación es un paso muy relevante en la nueva era de participación de las mujeres, tenemos que lograr que en la educación se impulsen las vocaciones científicas. Tenemos que lograr una buena enseñanza generalizada de las matemáticas. Tenemos que lograr que las niñas sepan que pueden ser ingenieras, que pueden ser actuarias, que pueden ser astronautas. Tenemos que lograr que no haya la perspectiva de que hay carreras para niñas y carreras para niños. Entonces, hay todo un esfuerzo de información y de orientación vocacional que no tenga ningún sesgo de género. En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados conseguimos una extraordinaria reforma al artículo tercero constitucional y por primera vez en la historia de la legislación mexicana se estableció en el artículo tercero el derecho a acceder a la ciencia, al conocimiento científico y a la innovación. Entonces, tenemos que lograr que haya todo un esfuerzo del sistema educativo para impulsar la enseñanza pertinente de las ciencias y para estimular las vocaciones científicas en general, pero especialmente en las mujeres, que no haya estereotipos de cuáles carreras son para hombres y cuáles carreras son para mujeres. Y eso supone un esfuerzo en el sistema de becas, supone acciones afirmativas para becas de posgrado, para estimular a las mujeres con vocación científica que han destacado en las universidades. Queridas amigas, queridos amigos, en el Senado de la República, la Comisión de Ciencia y Tecnología estará participando con una gran comunicación con las científicas, los científicos, las académicas y los académicos. Yo he sido trasladada a la Comisión de América Latina y el Caribe. De hecho, esta es una participación que ya tenía comprometida. Ahora la senadora Claudia Anaya está al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ella es una estupenda legisladora, estoy segura que participará con enorme vocación. Y tenemos la garantía que la diputada Maribel Solís sigue al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y le expresamos toda nuestra solidaridad. Necesitamos una legislación incluyente, construida con la Comunidad Científica de México y una legislación que de ninguna manera reproduzca patrones de discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Siempre es un gusto escucharla y escuchar todo lo que nos comenta. Y olvidé, omití decir que esta es una oportunidad para México, para nosotras, porque quienes lideran la ciencia, la tecnología y la innovación en el país son mujeres. Me voy a permitir presentar a la diputada Maribel Solís Barrera. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es diputada federal plurinominal por la quinta circunscripción. Es integrante del grupo parlamentario de Morena. Es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados desde octubre del 2018 hasta la fecha. Tiene 29 años de trayectoria en el ámbito educativo. Ha sido docente, titular en diversas asignaturas de diversos programas educativos. Ha sido coordinadora de la región centro-sur de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Y en el periodo 2012 a 2018 fue vocal de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia C. En el 2018 se subió al movimiento, se sumó al movimiento de regeneración nacional y fue candidata a diputada federal por la vía de representación proporcional. Diputada, le cedo el uso de la voz. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación agradezco la amable invitación para participar en este destacado evento Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y compartir este panel con mujeres tan destacadas. Saludo a la senadora Beatriz Paredes. De verdad es para mí un orgullo siempre compartir con ella diferentes actividades. Mi reconocimiento a ella por todo el trabajo en pro de las mujeres científicas. También saludo a la doctora Ide Orozco, director adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, debo decirles que la doctora Ide Orozco nos visita continuamente en recorridos y y de verdad mi admiración porque está inmersa en los procesos de la innovación tecnológica. Yo creo que eso es muy importante. El que realiza visitas a las empresas, escucha las necesidades del sector empresarial. También de manera especial saluda a la doctora Marta Silva Leal González, directora de planeación de posgrado, divulgación, cooperación internacional y redes de investigación del estado de Nuevo León. Un hermoso estado y sobre todo que tienen, destacan, ¿no? Por su parque, ¿no? Científico y tecnológico y además la Universidad Autónoma de Nuevo León muy destacada. También saludo a la licenciada Gloria Marmolejo, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología de Colima. Quien es la principal promotora de este espacio para el intercambio de ideas. Muchas gracias por la invitación. Debo decirles que en México, durante este 2020, conmemoramos a la mujer fuerte de la independencia, a Leona Vicario. La figura de Leona Vicario es trascendente porque nos pone de manifiesto la relevancia del papel que desempeñamos las mujeres en múltiples ámbitos de la sociedad. Y bueno, me permito destacar a una de las investigadoras y escritora más destacadas del país, que es la doctora Celia del Palacio. Quien no ha leído su libro, Leona, que es de alguna manera una novela que nos relata la historia de Leona Vicario. También adictas a la insurgencia, otra novela destacada. Y bueno, es una persona admirable porque a pesar de su problema de salud, lucha continuamente y continúa de alguna manera escribiendo. Y además lo destaco porque ha sido apoyada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella y diferentes escritoras han sido apoyadas. Por lo tanto, es de relevancia e importancia que continuemos apoyando todos los programas de becas y también a las mujeres mexicanas en las diferentes áreas de conocimiento. Pero en este caso, en lo que es letras, creo es también muy importante. Destaco que nuestro país ha realizado grandes esfuerzos para ajustar su marco normativo con perspectiva de género. La Ley de Ciencia y Tecnología Actual ha buscado promover la incorporación de las mujeres en las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación ha buscado instrumentar una política que le permita a las mujeres acceder a todos los campos del conocimiento distintos a los que ocupan tradicionalmente. Adicional a lo anterior en la agenda global, la incorporación del objetivo del desarrollo sostenible número 5 permite centrar múltiples esfuerzos de forma transversal, sumando a diferentes actores a nivel local, regional e internacional. Se necesita empezar motivando a niñas y mujeres a perseguir licenciaturas enfocadas a las ciencias, contar con más becas, es decir, con bases para fortalecer sus intereses y promoverlos. Actualmente en la Ley de Educación Superior, fuertemente se está impulsando el énfasis a las ciencias exactas y esto nos va a permitir que existan más oportunidades para las para que las jóvenes participen fuertemente en que sean científicas, tecnólogas, que logren de alguna manera desarrollar innovaciones tecnológicas en productos o en servicios. No podemos ignorar que se han hecho avances estos últimos años para fomentar la presencia de la presencia de las mujeres en la ciencia y tecnología en México. Tuve la oportunidad de estar en Monterrey participando en un foro, en un evento donde se participaron diferentes investigadoras presentando una serie de innovaciones tecnológicas. Es fundamental continuar impulsando, pero cerrar de alguna manera esa brecha que tenemos todavía de tener un prototipo a tener ya una innovación tecnológica y poderla ver en el mercado y que los ciudadanos puedan de alguna manera recibir ese beneficio. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos a nivel nacional. El 36% del padrón total de personas que integran el sistema nacional de investigaciones, el SNI, está conformado por mujeres y desde el 2012 el porcentaje de participación de mujeres en el SNI ha crecido hasta un 65%. Esto realmente pues es destacado porque abre de alguna manera todo un panorama de oportunidades que tiene la mujer científica y destaco la mujer científica y la mujer tecnóloga. Yo tuve la oportunidad de presentar en conjunto con otros colegas proyectos de investigación y sí tenemos que dar que identificar claramente que hay mujeres que están enfocadas a la investigación básica y que son excelentes, pero hay otro grupo de mujeres que están enfocadas a la investigación aplicada y que son excelentes tecnólogas y que de alguna manera es importante que el sistema nacional de investigación caracterice y premie y estimule este porque son diferentes perfiles y además esto permitirá estimular más la innovación. Yo conviví con varias investigadoras que ellas, doy el caso de la doctora Leticia Romero, excelente investigadora, micóloga y bueno, ella sí en el campo iba con las mujeres hongueras al municipio de Acasochitlán a recolectar hongos, hacía su feria y demás y bueno, y publicaba también, pero esa parte práctica en el campo permite definir de alguna manera el camino que tienen ciertas y el perfil que tienen mujeres científicas. Ella actualmente ha desarrollado una serie de productos a base de hongos, tiene un café en el cual los insumos que agregaron de un tipo de hongo, el shiitake, pues permite tomar un café que te va a ayudar fuertemente a la digestión estomacal. Y así una serie de productos que ha desarrollado a lo que voy que ya es tecnóloga. O sea, yo la caracterizo así como una tecnóloga. Pero también tenemos otro grupo de mujeres científicas que están investigando, que publican y es excelente sus publicaciones. Entonces, creo que es importante caracterizar dentro del ESNI y que no podemos generalizar, o sea, de alguna manera, los mismos perfiles y los mismos resultados. Creo que sí hay un gran trabajo que hacer en este tema del ESNI. Aún imperan los espacios que limitan la participación de la mujer en las áreas científicas. Tan solo en México la brecha entre mujeres investigadoras y hombres es considerable. En 2016 se registró una diferencia de 28 puntos porcentuales. La falta de mujeres en la investigación y el desarrollo no solo es un problema para aquellas que quieren de alguna manera lograr ver algún resultado en la sociedad, sino también el desarrollo en la innovación. Por último, debo decirles que actualmente estamos impulsando una propuesta de iniciativa para poder lograr más espacios para las mujeres. Esta iniciativa busca destinar los recursos que provienen de las multas electorales a programas de formación e incorporación de mujeres en la ciencia y para proyectos de investigación e incidencia en zonas indígenas con perspectiva de género. Celebro que esta cumbre iberoamericana centre su mirada en el reto que tenemos como legisladoras y funcionarias para construir un mundo más equitativo y justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Muy interesante su participación. Me voy a dar a, me voy a permitir presentar a la doctora Marta Silvia Leal González. Marta es un líder innovador, cuenta con un doctorado en química por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Se ha desempeñado como jefe de proyectos para Vitrotec en VitroSA y como consultora externa para la Dirección General de Tecnología de Vitro Corporativo. Ha fungido como gerente de inteligencia competitiva y propiedad intelectual a nivel corporativo en CITSA. También ocupó el cargo de directora de Administración del Conocimiento para México y líder de la práctica en la empresa Neorys México. Ha sido director general, perdón, ha sido coordinadora de asesores en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. A partir de 2004 fue jefe de Unidad Técnica, Proyectos Especiales e Información Estratégica en CONACYT también. Y desde el 2009 es directora de Planeación, Postgrado, Divulgación, Cooperación Internacional y Redes de Investigación del Instituto de Ciencia, del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica de Navarro. Marta, bienvenida. Deseo el uso de la voz. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación a esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Saludo a mis distinguidas compañeras del panel. Muy interesante todo lo que aprende uno cuando las escucha, senadora Beatriz, diputada Maribel, y obviamente cuando le toque el turno a ID, vamos a poder elaborar un poquito más acerca de cómo hacerle para que las mujeres podamos tener un mayor papel, un rol más importante, que se nos deje participar más en ciencia y tecnología. Yo quiero comentar en general sobre algunas de las reflexiones sobre el tema de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que surgieron mientras los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología discutían sobre cómo y qué aportar para dar mayor valor a la revisión y conversión de la ley vigente en una nueva ley general que deberá ser aprobada este año por el Congreso y que debe coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, en el tema para lograr un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que contribuye al bienestar social y económico de todos los mexicanos, además de asegurar mayores oportunidades de acceso al conocimiento para los grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres, y que participen en igualdad de condiciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. En México, la política de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación ha enfrentado muchos problemas, pero entre ellos la preocupante reducción de recursos asignados, dado que siempre toman prioridad otras situaciones por las que atraviesa el país, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la vulnerabilidad ambiental y sanitaria, la violencia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad. Sin embargo, si tomáramos en cuenta la experiencia de otros países que han invertido en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, veríamos que esta inversión redictúa en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, así como en un mayor desarrollo económico y social sostenible, lo que permite abatir los niveles de pobreza y marginación y las tendencias negativas que se presentan por un desarrollo inequitativo en la riqueza. En México, el cambio de la legislación concerniente a ciencia y tecnología supone grandes retos, pero también oportunidades invaluables para impulsar un profundo proceso de renovación que permita que la política pública de investigación, desarrollo tecnológico e innovación contribuya al desarrollo integral de la nación y al beneficio de la sociedad, reduciendo la brecha entre géneros y favoreciendo la inclusión y la diversidad. Las reformas aprobadas en la Constitución que han hecho referencia la diputada y la senadora, prevén la obligación del Estado de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con miras a apuntar al desarrollo nacional integral económico y social. Citando textualmente, se señala, Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Aquí quiero detenerme para hacer una reflexión de lo que significaría esta declaratoria para los diferentes actores que componen la población. ¿Qué significa que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica? Bueno, que los y las jóvenes, los niños, las niñas, tengan acceso a la enseñanza vivencial de la ciencia como parte del currículo en la educación básica, media y media superior. Que los y las jóvenes tengan acceso a una educación universitaria de alta calidad en todas las áreas del conocimiento, con un sentido humanista y de cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Que los y las estudiantes puedan gozar de becas de maestría, doctorado y especialidad en las áreas estratégicas del conocimiento para México. Que los egresados de educación de superior, hombres y mujeres, tengan oportunidades laborales en el campo de la ciencia, tecnología e innovación en los sectores público y privado. Que los ciudadanos, hombres y mujeres, tengan mejores oportunidades y mayor calidad en el empleo. Que los ciudadanos y ciudadanas tengan mejores condiciones de vida con acceso a salud personalizada, habitando en ciudades inteligentes que cuiden la calidad del aire, el medio ambiente, mejores medios de transporte y comunicación y que gocen de seguridad para disfrutarlas. Que los ciudadanos y ciudadanas tengan instituciones de gobierno transparentes, más eficientes y eficaces por el uso de la tecnología. Que los y las investigadores tengan acceso a los recursos e infraestructura necesarios para avanzar el conocimiento en su campo de estudios. Que los y las docentes reciban educación continua en ciencia y tecnología, así como acceso a las mejores prácticas y equipamiento de tecnología educativa. Que los y las emprendedoras de base tecnológica tengan apoyo para realizar sus emprendimientos. Que los empresarios, hombres y mujeres puedan usar el conocimiento para innovar procesos y productos más amigables al medio ambiente y a las amizades de la población y que tengan mayor valor agregado. Que los servidores públicos cuenten con los medios para resolver problemas de interés público con mayor rapidez y transparentar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados. Y por último, que la ciencia y la tecnología sean los igualadores para lograr una sociedad más equitativa y justa, brindando oportunidades en base al talento, al conocimiento. Y que el Estado proporcione los recursos y establezca los programas para que esto se convierta en realidad. Eso sería lo que esperaríamos de esta ley, que todos en la población reciben estas oportunidades. La propuesta de los consejos estatales que hemos trabajado contempla, entre otras muchas, las siguientes consideraciones que considero relevantes resaltar en esta ponencia. El primero es que garantizar a toda persona el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El segundo, que se instauren las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado del país en su conjunto. La tercera, que se fomente la inversión pública, privada y social en ciencia, tecnología e innovación. El cuarto, fortalecer la cultura científica, tecnológica y de innovación en la sociedad por medio de la difusión, la divulgación y la apropiación del conocimiento científico. El quinto, fomentar la vinculación entre los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Y el sexto, pero no menos importante, salvaguardar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres son visibles, preocupan. Más si se trata del campo de la tecnología, que marca el rumbo del futuro, de la innovación y de la economía en el mundo. Sin embargo, la política pública no debe enfocarse solo en que las mujeres estudien carreras con tecnología, sino articular todas las demás carreras con el sector, de manera que desde niñas sepan cómo pueden proyectar y potenciar su vida profesional a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es válido para todos los individuos y es el tema oral que debemos cuidar si procure en esta ley. La ciencia y la tecnología son igualadores para lograr una sociedad más equitativa y justa, brindando oportunidades en base al talento y al conocimiento, no al estrato social en el que se nace, sobre todo si se fomenta el emprendimiento de base tecnológica entre los jóvenes, hombres y mujeres. Algunos datos para ejemplificar el papel de la mujer en ciencia, tecnología e innovación en México nos demuestran que la brecha existe y que debemos incorporar una perspectiva de género en la legislación. La población de México se compone del 51% de mujeres. Del total de la población, solo el 17% tiene estudios superiores. Las mujeres que llegan a estudios universitarios no seleccionan las carreras en ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés, representando solo el 34% en la matrícula de licenciatura y el 24% en la matrícula de posgrado en estas áreas. En el Sistema Nacional de Investigadores, que son todas las áreas del conocimiento, el 37% del total son mujeres, pero son todas las áreas. En los puestos de nivel gerencial o directivo, la participación de las mujeres anda alrededor del 30%. 29.5% de los dueños de pequeñas y microempresas de manufactura son mujeres. 4.8% de las empresas creadas por mujeres tienen su base en la tecnología, frente al 7.5% de las fundadas por hombres. Únicamente el 14.5% de las mujeres emprendedoras hace innovación. Y únicamente el 10% de los proyectos que han recibido fondos de Venture Capital tienen presencia femenina, a pesar de que está comprobado y documentado que los proyectos presentados por mujeres emprendedoras tienen mayores probabilidades de éxito y, bueno, son más exitosos. En particular, la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación debe proveer instrumentos y programas para fortalecer y generar nuevas competencias en ciencia, tecnología e innovación en el mercado laboral, ya que permiten una diversificación y economía altamente especializada basada en el conocimiento, donde la mujer tiene un papel clave al permitir obtener un nuevo recurso humano que tiene capacidad de aportar y ser competente en temas científicos. Como conclusión, el tema de equidad de género en las áreas de conocimiento STEM se considera un desafío permanente y especialmente el poder contrarrestar la deserción de la mujer en estos campos, por lo que es fundamental formular políticas efectivas basadas en estadísticas e indicadores relevantes que permitan realizar su seguimiento y promover o corregir las soluciones apropiadas. Debe plantarse una perspectiva integral que permita poder cerrar la brecha y contar con una mayor participación y aporte de la mujer en el campo científico, tecnológico e innovación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es muy importante lo que comentas y que hemos venido trabajando desde la red NACESIF. Es importante darle las necesidades que tienen los estados para que tenga estas perspectivas dentro de la ley. Me voy a permitir presentar a la doctora Aide, Delia Aide Orozco Hernández. Ella es mexicana, emprendedora, mentora y apasionada de la ciencia. Ha sido directora y ejecutiva senior de innovación, investigación y desarrollo. Ha dirigido más de 300 proyectos de innovación para compañías nacionales e internacionales. Es bioquímica microbióloga de formación con una maestría en ciencias con especialidad en química y un doctorado en ciencias con especialidad en química en productos naturales por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha sido reconocida por su carrera profesional y contribuciones financieras a través de la innovación, con la ciencia y la tecnología, siendo incluida en el ranking de expansión de las 100 mujeres más poderosas de México por dos años consecutivos, 2017 y 2018. Actualmente se desempeña como directora adjunta de desarrollo tecnológico, vinculación e innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctora, le cedo el uso de la voz para que pueda compartirnos su presentación. Muchísimas gracias, Gloria. Buenas tardes a todas y todos los participantes en este importante espacio de articulación, agradeciendo profundamente la oportunidad que hemos recibido por parte del gobierno del estado de Colima a través de su Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y las otras instituciones involucradas para compartir una breve reflexión en el tema que hoy nos ocupa en el marco de la quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género 2020. Primeramente, quisiera extenderles un cordial y respetuoso saludo de parte de la doctora Marilena Álvarez Buya-Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Aidea Orozco y tengo el honor de colaborar en CONACYT, dirigiendo los esfuerzos nacionales de desarrollo tecnológico, vinculación e innovación en el equipo directo de la doctora Álvarez Buya. A mis colegas panelistas el día de hoy les saludo con mucho respeto y afecto a la senadora Beatriz Paredes Rangel, expresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, a la diputada Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, a la doctora Marta Leal, subdirectora del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, a la licenciada Gloria Marmolejo Jaramillo, directora general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima. El CONACYT, como cabeza de sector de ciencia, tecnología e innovación del país, establece la política pública en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, bajo la cual se contextualizarán y desarrollarán las actividades de investigación científica, cambio tecnológico de vanguardia e innovación abierta en esta administración. El enfoque de género es fundamental para fortalecer nuestra política pública, así como para impulsar la nueva ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, su completa alineación al Plan Nacional de Desarrollo Actual y su relación con el Plan Nacional para la Innovación, que ha sido mandato presidencial y en el que actualmente todas y todos en CONACYT estamos trabajando desde nuestra experiencia y formación. Los compromisos con la igualdad de género y el impulso contundente a las niñas, las jóvenes y las mujeres de nuestro país son muchos y son objeto de nuestros esfuerzos diarios. Se fomentan y refuerzan las vocaciones científicas, tecnológicas y de innovación en todas ellas. Se han lanzado convocatorias con respuestas inéditas para madres de familia. Se incorporó el tema de género y de violencias estructurales en los programas nacionales estratégicos, como una muestra del compromiso de México y del CONACYT con el objetivo número 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la convocatoria del Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta, PENTA, que representa el epítome del nuevo modelo de innovación para México, basado en una pentahélice, academia, gobierno, industria, sociedad y ambiente, y con un enfoque de innovación abierta para el desarrollo socioeconómico de México, tuvo un 33% de incidencia de proyectos cuyo líder técnico es una mujer, número que ha crecido en comparación con otros programas y en el cual estamos trabajando para que el próximo año al menos la mitad de los proyectos que se reciban estén dirigidos por emprendedoras, científicas y tecnólogas mexicanas. En el Sistema Nacional de Investigadores tenemos una composición total de 38% de investigadoras que van del 45% en el nivel de candidatas hasta un 21% en el nivel de eméritas. El 48% de las becas nacionales, internacionales y de postdoctorado se han otorgado hoy en día a mujeres y solo el 38% son catedráticas en el programa de Cátedras CONACY. Estamos conscientes de los retos que estamos enfrentando y estamos incorporando elementos a todos estos programas que nos ayuden a resolverlos. Recordemos las palabras de la jueza Ruth Bader Ginsburg, las mujeres pertenecen en todos los lugares donde las decisiones se están tomando. Las mujeres no deberían ser la excepción en ellos. Este tipo de foros tienen precisamente ese objetivo tan relevante. Veo mi pantalla a mis compañeras de panel y me llena de orgullo verlas a todas en posiciones de liderazgo y en posiciones de decisión. Cada vez más las mujeres conquistamos espacios y revolucionamos nuestro entorno. Las mujeres que incursionamos en las carreras de ciencia, tecnología e innovación enfrentamos todavía ciertamente dificultades de género y aunque se ha avanzado, aún tenemos bastante por hacer. ¿Cómo no recordar a Matilde Montoya, la primera mujer mexicana, en obtener el grado de médico a finales del siglo XIX, quien recorrió diferentes instituciones hasta lograr que la aceptaran los sectores más conservadores, recibiendo críticas incansables, pero logrando su meta, titularse como médica y con esto hacer historia? La práctica de los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido predominantemente masculina, con estadísticas que muestran que, durante los estudios, carreras como ingeniería o medicina tienen un gran porcentaje de mujeres a la cabeza y con el mejor desempeño. Sin embargo, a la hora de la práctica, estos números disminuyen considerablemente. Las razones son, por supuesto, muy variadas y reflejan retos multidimensionales y complejos que requieren abordarse de una manera profunda y articulada. Es un compromiso de esta Administración, y podemos claramente verlo en este panel, el traer a la mesa a más mujeres disminuendo consideraciones y dirigir las políticas son, por supuesto, muy variadas y reflejan retos multidimensionales y complejos que requieren abordarse de una manera profunda y a todos los que formamos parte del Consejo. Es un compromiso de esta Administración y podemos claramente verlo en este panel, el traer a la mesa a más mujeres disminuendo consideraciones y que las razones son, por supuesto, muy variadas y reflejan retos multidimensionales y complejos que requieren abordarse. Muy bien. Una disculpa por ello. En enfoques estructurales, en temáticas de investigación y, sobre todo, en temas de desarrollo tecnológico, vinculación e innovación, donde no solo damos impulso a las tecnólogas, empresarias y emprendedoras de nuestro país, sino que buscamos soluciones sostenibles a problemas prioritarios para nuestro género. Un ejemplo que quisiera mencionar es un proyecto que estamos apoyando en el marco de la convocatoria PENTA 2019, cuya finalidad es el escalamiento de un novedoso biosensor para detección de cáncer cerviculterino. Es nuestro compromiso que las políticas y programas que emanan del CONACYT reflejen la búsqueda de la equidad de género e internamente hemos implementado políticas y reglamentos estrictos en temas de acoso y de igualdad. Tenemos un protocolo de actuación en temas de género y promovemos de manera permanente la cultura de denuncia. Constantemente recibimos capacitaciones a todos los niveles y la política interna tiene cero tolerancia al hostigamiento sexual, acoso sexual y la discriminación. Hacia afuera también tenemos objetivos claros. Impulsamos constantemente el trabajo de mujeres científicas, tecnólogas e innovadoras. Los proyectos se apoyan no solo con financiamiento mediante diferentes programas, también impulsamos políticas públicas más inclusivas y más abiertas. Se articulan esfuerzos con otras instituciones para ampliar el impacto social y temático de todas nuestras acciones como gobierno de México. Es fundamental para los objetivos del CONACYT estimular el liderazgo de la mujer en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Creemos firmemente, como lo dijo Ruth Bader, que las mujeres deben ocupar más posiciones de decisión en el tema de las políticas públicas, no solo por temas de igualdad, sino por inclusión. De otra manera, ¿cómo aseguramos que las políticas incorporen prioridades pertinentes a nuestro género? Recordemos ejemplos de grandes mujeres en la historia de nuestro país, de mujeres que incursionaron en el ámbito de la política para incidir en el curso de México y buscar mejores condiciones para las que llegamos después. Aprovechando que este foro se coordinó con los esfuerzos del gobierno polimense, me gustaría... Perdón, adelante, Aire. Me gustaría mencionar a Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora de la historia de México, que además se desempeñó como senadora y funcionaria federal en otros niveles, siempre buscando dejar su huella y su mentalidad revolucionaria en el panorama político de nuestro país. La historia de México no se podría contar sin recordar a Elvia Carrillo Puerto, una de las mujeres, de las primeras mujeres mexicanas electas diputadas y precursora del derecho de las mujeres a votar a escala federal, el cual finalmente se materializó en 1953. Todas estas mujeres lograron darle participación y visibilidad al resto de las mujeres de sus tiempos y construyeron para nosotras los cimientos sobre los cuales podemos seguir construyendo. Son estos dos elementos los que yo considero la vía segura para lograr políticas públicas inclusivas y responsables. Asegurando la participación y la visibilidad de toda la población femenina de nuestro país, podemos lograr que las políticas públicas y sus resultados representen las prioridades de todos y de todas. Específicamente, es apremiante que esta representación se vea en las temáticas de ciencia, tecnología e innovación, que los desarrollos tecnológicos y las innovaciones sigan buscando responder problemáticas que afecten a toda la población y especialmente a los más vulnerables. Es importante crear los contextos para que esos números se mantengan siempre en igualdad, tener los espacios adecuados para que nuestras científicas puedan desarrollarse, para que las niñas y las jóvenes escojan más carreras de ciencia y para que nuestros representantes sigan impulsando las políticas que realmente nos representen. Tenemos excelentes líderes, científicas y representantes para muestra un botón en este evento. Me siento muy honrada de poder ser parte de estos esfuerzos y de tener la responsabilidad de contribuir a la generación de iniciativas que resuelvan los problemas reales, actuales y urgentes de nuestro país. Esto es también Ciencia por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por tus palabras. Aquí voy a hacer una pausa para despedir a la senadora Beatriz Paredes. Su responsabilidad legislativa la obliga a separarse del panel, pero le estaremos haciendo llegar las preguntas. No sé, senadora, si gusta despedirse. Sí, muchas gracias. Estoy en el Senado y ahorita coincide con la comparecencia del secretario de Bienestar y tengo que estar allí participando. Les aprecio mucho esta invitación. Saludo a la Unión de Municipalistas. Yo tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo en otra ocasión que estuve en el Senado. Soy una convencida de la importancia del municipio y además percibo un gran activismo en la Unión. Cuenten conmigo siempre para sus iniciativas y espero, querida Gloria, que me hagas llegar. Si hay algunas preguntas, a mi correo y tengan la certeza que se las contestaré. Muchas gracias y que continúe muy bien este evento. Gracias por habernos convocado a la inauguración. Qué lástima que no pudo ser presencial en Colima porque sería fantástico irnos a tomar un ponche de granada a Comala y recordar a Juan Rulfo esa gloria de la literatura nacional y mundial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, senadora. Hasta luego. Pues siguiendo con el programa, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Voy a leerlas, si me permiten un segundo. Y tenemos una pregunta. Dice Carla Velasco, desde Venezuela. En la ley se contempla el reconocimiento del derecho a la libertad académica. Es abierta para todas. No sé si alguien la quiera contestar. Nosotros lo estuvimos discutiendo. O sea, porque precisamente es el derecho. O sea, nosotros quiero decir la red de consejos estatales. Creemos que sí debe haber libertad de qué tema investigar, pero no está contemplada como tal al momento. Habría que incluir. Gracias, doctora. No sé si alguien más. Diputada, Aidee. Bueno, yo quisiera. Sí, yo quisiera agregar en general. En temas relacionados con la nueva ley que se está preparando, el CONACYT habilitó una plataforma para capturar absolutamente todos los comentarios, las contribuciones, las preocupaciones, las peticiones de todas las mexicanas y los mexicanos relacionados o no con ciencia, tecnología e innovación. Y todas ellas se están tomando en cuenta y decantando para reflejarlo en el primer anteproyecto de la ley general que todavía está en procesos. Se recibieron miles de contribuciones y se está haciendo un análisis muy puntual. Se están agrupando. Muchas de ellas caen en un mismo sentido. Entonces, este tema en específico es un tema recurrente. Se subieron múltiples solicitudes al respecto del tema. Así es que en el primer anteproyecto seguramente se verán reflejadas las contribuciones de la comunidad. Muchísimas gracias, doctora. Si me permite. Diputada. Sí, claro. Adelante. Considero fundamental este tema porque de acuerdo a los perfiles es importante, ¿no? Tener esa libertad para elegir las temáticas que de alguna manera puedan incidir más de acuerdo al perfil, pero también considero que se debe enfocar fuertemente a las necesidades actuales, las prioridades que tenemos en el entorno, ¿no? Creo eso es fundamental. Y bueno, tanto en la ley de educación superior como en la ley de ciencia y tecnología, sí es un tema que se está abordando. En la ley de educación superior que ya de alguna manera pasó al Senado, sí está considerada el tema de la libertad de cátedra, la libertad académica, bajo, claro, bajo ciertas libertad para elegir, pero también respetando la normatividad de la institución. Y en el caso de la ley de ciencia y tecnología, como bien lo dijo la doctora Orozco, también está contemplada. Muchas gracias, diputada. Leeré otra pregunta. Preguntan si el derecho al conocimiento que mencionó la senadora Beatriz Paredes, ¿cómo se pretende garantizar los presupuestos para los estados y para municipios también? Si está considerado. En el caso del presupuesto, tenemos ya ahorita, nos entregaron ya el paquete económico. En el caso de, se respetó, se respetó de alguna manera la iniciativa que fue aprobada, que presenté en cuanto a que no se tenga reducción en el presupuesto de CTI, sino que se incremente gradualmente hasta llegar al 1% del PIB. Se incrementó sobre todo en becas. Eso fue de alguna manera el mayor incremento en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 40% del presupuesto en CTI lo tiene educación y el 20% lo tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este es un reto. Lo que consideramos prioritario es que el CONACYD continúe siendo cabeza de sector y coordine de alguna manera todas las actividades de CTI. Entonces, estamos de alguna manera con esa propuesta dentro de la propia ley de Ciencia y Tecnología. Gracias, diputada. No sé, ¿alguien más que quiera comentar al respecto? Bueno, estamos en tiempos. Nos gustaría que nos pudieran, para el cierre, que nos pudieran, las demás preguntas que están llegando las vamos a mandar al correo electrónico para no excedernos en el tiempo. Les daremos un minuto de cierre a cada participante, por favor, si nos quieren compartir algún cierre con respecto al tema. ¿Quién gusta empezar? Marta, adelante. Bueno, primero que nada, agradecer de nuevo la invitación. Es una experiencia muy gratificante como estar con ustedes, como dijeron las compañeras. No todos los días se tienen, comparto yo con Beatriz, con Maribel, con Aide, contigo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y sí, espero que hagamos nuestro mejor esfuerzo para continuar el camino que nos empezaron nuestras antecesoras y dejemos un camino más pavimentado para las nuevas generaciones de mujeres que vienen detrás empujando fuerte. Y no lo quiero decir, pero ojalá que algún día tuviéramos el problema de que los hombres se sienten discriminados, ¿verdad? O sea, que hemos avanzado lo suficiente como para hacer mella en ese aspecto. Yo las felicito a todos, a todos los oyentes y los que están aquí. Agradezco su atención y esperemos que todos trabajemos. Háganos llegar sus propuestas de cambios que a todos nos necesitamos, hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias, Marta. Adelante, diputada. Muchas gracias. De verdad, para mí fue muy grato compartir este evento con todas las destacadas invitadas. Y debo decirles que me siento muy orgullosa de compartir con todas ustedes, pues de alguna manera, todas las experiencias. Hoy estamos con un gran reto. Hoy abordamos el tema de los fideicomisos. Y bueno, se presenta este gran reto que de alguna manera nos va a permitir plantear de alguna manera que es importante hacer el análisis del gran impacto que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Y sobre todo con la gran participación de mujeres, de mujeres científicas. Se abre también, yo creo, a partir de esta pandemia, nuevos retos para todos y todas. Sobre todo para las mujeres, porque además de ser científicas, tecnólogas, pues son madres de familia. Entonces, este es un tema fundamental a abordar. Hemos tenido la oportunidad de hacer foros de mujeres científicas. Y bueno, es admirable el trabajo que ha desarrollado la mujer científica en México. Yo felicito a todas las mujeres que hoy están con nosotros participando y reitero mi apoyo y para recibir sus propuestas y plantear. Siempre hay, creo, una gran oportunidad de poder hacer planteamientos, iniciativas de ley que nos permitan fortalecer la participación de las mujeres. Y bueno, este es su casa en la Cámara de Diputados, a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputada. Adelante, doctora Aire. Bueno, pues ha sido, como siempre, un privilegio. Creo que este es un tema que no vamos a agotar. Hay numerosos retos a varios niveles que nos obligan a seguir construyendo para que las generaciones que vienen detrás de nosotras puedan utilizar nuestros avances como trampolín e ir cerrando cada vez más las brechas que todavía nos separan de lo que se considera equidad de género, paridad de género y finalmente igualdad. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes este espacio. Me pongo total y enteramente a sus órdenes en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como Gloria lo mencionaba al principio de este evento. Por primera vez tenemos las dos áreas sustantivas y la dirección general dirigidas por mujeres. Es todo un logro y es todo un compromiso. Y les reiteramos que estamos para servirles sus propuestas, sus comentarios, sus críticas, por supuesto, que son las que nos harán mejorar. Serán siempre bienvenidas y bueno, pues a nombre de la doctora Álvarez Buya Rosés, me pongo a sus órdenes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Y para cerrar el evento no me queda más que agradecerles a todas nuestras asistentes. El día de hoy ha sido muy enriquecedor. Es importante visibilizar el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo de un país. Y la ley es la base y el sustento de esta temática. Es importante la federalización de los presupuestos para que en lo local, en las agendas municipalistas y en las agendas estatales, se pueda desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación de manera incluyente. Lo que queremos es el desarrollo de los países, de las regiones y el bienestar para la gente. No me queda más que agradecer a la Unión Iberoamericana de Municipalistas y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.